Música Reflejar esa felicidad que es ser el primer campusero, pero también que la gente conozca que Campus Party es una fiesta, es un ambiente de entretenimiento, pero lo más importante es que en Campus Party también puedes emprender, puedes hacer realidad tu sueño, o puedes encontrar esos socios estratégicos que en un futuro sean los socios de tu empresa. El año pasado fue una experiencia agradable, es un entorno que nunca me imaginé, fue la primera vez que había venido, me vine con mi grupo de amigos y lo que quiero hacer es vivir esta experiencia como campusero, lejos de como ponente.